Bueno, pues esto es una canción que hice para el coro y aún así no se ha llegado a cantar porque bueno, ya se ha deshecho el coro y es que me encanta esta canción entonces quiero compartirla con ustedes, que algunos ya la habréis escuchado en un vídeo pero quiero hacerlo así a perro con la guitarra, que creo que es como en verdad se sienten las canciones Una voz dentro de mí, que vuelvo a reconocer Una voz que año tras año y aunque os parezca extraño, me hace volver ¿Por qué te extraño, madre mía, si estás siempre en mi corazón? Si cada año tu mediría, me hace vivir con ilusión Si de pequeño con mi padre, antes de aprender a caminar Ya te sentía en mi carnet, antes de que pudiera hablar Carabeaba ya la salve y me ponía en tu día Mi abuelo me contaba historias que revivían en mi ser Y a mí me salía una gloria cuando me la contaba él Y así crecía en ese ambiente La fuego se grabó en mi piel Hacia el camino con mi ente Pasar con ella otra vez Llegar a la mitad para ver Y así crecía en mi piel Y así crecía en su piel Madre Y así crecía en su piel Después de un año vengo a ver Y así crecía en su piel Madre Madre Soy tan feliz Y tan feliz Y tan feliz Y tan feliz Madre Ya se acabó mi soledad Si a mí me vendrán mi sol Para que no pudiera verte Se curaría el camino Porque me guía a su querer Matre Pasito a paso Pasito a paso llegaría Es donde está mi corazón Donde yo lo entregué un día A la madre de nuestro Dios Por eso ella a mí me guía y a eso me está todo mi amor. Madre, después de un año me suave me dice, Madre, no puedo dejar de llorar. Madre, soy tan periódico y al ser de ser. Madre, ya me acabó mi soledad. Madre, después de un año me suave me dice, Madre, no puedo dejar de llorar. Madre, soy tan periódico y al ser de ser. Madre, ya se acabó mi soledad. Madre, ya se acabó mi soledad.